La importancia que tiene la feria para Cali es primero que agrupa a las familias, que hace sentir a la gente en un reencuentro emocional sin precedentes. Las familias que están afuera vienen en la última semana del año a pasar, a rematar el año en la ciudad de Cali. Mira, una fiesta maravillosa, una fiesta espectacular de color, alegría, identidad, las historias del pueblo puestas en las calles de la autopista suroriental. Esto fue una fiesta maravillosa. Cali en pleno estuvo aquí y estamos felices. Pertenecer al salsodromo es la experiencia más bonita que un caleño puede tener. El salsodromo es sinónimo de salsa, de alegría, fiesta, es lo que todos los caleños decíamos todo el año. Pertenecer a él es un orgullo. Bailar para Cali es lo máximo. Todos los años es diferente, una emoción, la adrenalina. Es muy, muy, muy satisfactorio para mí como caleña poder ser parte de él. Recuerden que tenemos una memoria de más de 20 años y hay una memoria que viene detrás de esos 20 años, que es la memoria musical que hemos heredado en esta ciudad de los miles de coleccionistas anónimos que a lo mejor nunca han participado y sin embargo están allí y son los que cuidan esa memoria discográfica del Caribe que al final la estamos cuidando en esta ciudad tan alejada del Caribe. Es por eso que crean en la melodía, compartanla en todo el formato porque al final no es solo el vinilo sino atesorar música, cuidarla, compartirla y apasionarla. Y yo creo que como dije alguna vez, aunque no tengamos mar, mi leyenda de bucaneros es Cali ambiente Caribe sin playa ni barajeros. ¡Gracias!